¡Hola amigues! ¿Cómo están? El día de hoy estoy súper súper feliz por estar aquí en un nuevo video. El día de hoy traigo el video más esperado por cada una de ustedes, que es el video de mi colección de maquillaje. El día de hoy por fin van a ver qué tanto maquillaje tengo en este cuarto. Este cuarto también es nuevo, recuerdan, no sé si recuerdan que yo más antes grababa atrás como de un closet, porque pues no tenía cuarto de maquillaje, pero les voy a estar dando como un room tour, poquito ahí más o menos, pero me voy a estar enfocando más en mi maquillaje porque yo sé que si me enfoco más en enseñar el cuarto, no voy a enseñar nada de lo que tengo de maquillaje y este video va a durar horas. Así que voy a apurarme rapidito a estar grabando este video, espero que les guste mucho. Antes de comenzar me ayudaría mucho suscribiéndose a este canal, activando la campanita de notificaciones y dejando un lindo like y compartiendo. Saben que las amo demasiado y estoy muy emocionada de mostrarles mi cochinero. Bueno, amigas, solamente antes de empezar a enseñarles mi colección de maquillaje, solamente quiero aclararles que este video no es ni para presumir, ni mucho menos, simplemente yo estoy haciendo este video porque ustedes me lo pidieron. Espero que no empiecen con sus comentarios tan de mente cerrada como de que es que lo estás haciendo por presumir. Recuerden que estamos en el 2020, eso la verdad va y viene. Y pues solamente quería aclarar esto porque nunca falta la vieja cizañosa o la... ¡Ay no! Es que no debes de hacer eso, ¿qué? Porque quién sabe, siempre, siempre amigas. Así que vamos a relajarnos y vamos a disfrutar del video. Bueno, niñas, mi cuarto de maquillaje inicia desde esta puerta que pueden ver aquí. Esta es la puerta por donde entra uno, ¿verdad? Por aquí damos vuelta y para acá tenemos pues dos banquitos y un espejo en medio es donde me tomo las fotos de cuerpo completo. Aquí arriba tengo las flores que me mandó mi amiga que se llama en Instagram Elizabeth Paper de Stings. Ella hace estos arreglos tanto para cualquier ocasión, bautizo, quinceañera para todos por si desean ir a seguir. Aquí les voy a estar dejando sus redes sociales. Bueno. El pesadorcito no debería de haber estado aquí en este video, pero no me llegaron mis otras dos cajoneras, así que pues ni modo, les estoy enseñando como tenía. Y bueno, vamos a empezar por aquí yo creo, porque después si nos vamos primero para allá, nunca vamos a acabar. A ver, vamos a empezar de aquí. Vamos a empezar primero por aquí. Es como se ve este espejo, aunque ya está todo sucio porque no lo he limpiado, ¿verdad? Pero así se ve. Y bueno, voy a empezar ya por aquí. Aquí arriba tengo esta cajita que me mandó la compañía de Red Rose Lashes y Cosmetics. Esta la guardé porque se me hizo muy bonita y pues la guardé. Aquí arriba tengo unas brochas. Estas brochas son de DoColor y de Chicx Beauty. La verdad casi las tengo adornadas de Chicx Beauty. Sí las uso, pero las de DoColor nunca las he usado, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Aquí abrimos este cajoncito. Este cajoncito, niñas, está lleno de puras, puras cosas nuevas. O sea, todo es nuevo. Son cosas que voy a meter a sorteos, cosas que voy a regalar, cosas que ya me han mandado dobles las compañías. Por ejemplo, aquí tengo también todas estas tiritas de Elf Cosmetics. Estas de aquí son las que utilizo para mis maquillajes. Estas sí las tengo para mí. Porque estas pues son las que más utilizo. Este también es mío, es un desmaquillante. No sé por qué anda acá y es de la compañía Huda Beauty. Por aquí tenemos también brochitas nuevas que son de Junco. O sea, tengo bastante maquillaje nuevo. Que me ha llegado doble o me lo han mandado doble, cosas así. Aquí tengo también polvos traslúcidos de Laura Mercier. Ay, disculpen mi brazo que parece de hombre. Y bueno, aquí también tengo bases que me han mandado nuevas las compañías. Como Frankie Rose, Labiales. Tengo un chorro. Lo que tengo muchísimo son pomaditas de cejas, miren. De esas pomaditas tengo muchas, muchas pomadas de cejas. Y pues obviamente no las puedo estar abriendo y utilizando todas porque se echan a perder. Y pues bueno, esto es lo que hay en el primer cajoncito. Hay puras cosas nuevas y cosas que pues no utilizo tan seguido. En este segundito cajón hay puros accesorios. Este cajón la verdad está súper, súper tirado. Está demasiado tirado. Porque no he sabido cómo acomodarlo. Por eso quería que me llegara mi cajonera. Pues para meter los lentes y todo eso, ¿verdad? Pero pues no ha llegado. Aquí tengo diademas, accesorios para cabello. Tengo aretitos. Este no es un arete. Estas son como pincitas para las pestañas. Tengo aretes. Aretes, collarcitos que me han mandado las compañías. Este de aquí es un brush cleaner. De los que se ponen en el brazo. No sé por qué anda aquí, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a dejar. Porque no pienso acomodar de nuevo. Ok, aquí tengo lentes que me ha mandado la compañía de Beauty Lashes by Yomayra. Y acá abajo está como lo que más, más disfruto utilizar. Yo que ustedes siempre, siempre me ven usando. Estoy pasando todo mi cochinero para allá. Este, mis arracadas. Mis arracadas son como algo que me distingue mucho porque siempre traigo arracadas. Miren, estas de aquí también están súper, súper bonitas. Y siempre tengo muchas, muchas, muchas arracadas. Porque me gustan mucho. También tengo collarcitos, aretitos. Estas bolsitas de aquí siempre me las mandan las compañías. Y yo no las tiro, las guardo para separar mis aretes. Porque se me hacen que están muy padres. Y pues ahí de que anden sueltos, pues mejor en estas bolsitas. También tengo más accesorios como para el cabello. En este cajón está un regrujadero. Por eso pues no supe cómo organizarlo. Ok. En el cajón de acá de abajo, si no me equivoco, está todo lo de mi skin care. Y miren. Aquí tengo toallitas desmaquillantes. Tengo mis pastillas para el cabello. Tengo mis extractores de puntos negros. Tengo scrunchies que me han mandado, pero no sé por qué no las he usado. Tengo geles. Tengo cremitas. Tengo mascarillas. Tengo exfoliantes también. Tengo un perfume que no sé por qué está ahí. La verdad, en serio, no sé por qué está ahí. Aquí tengo estas cositas que son como para la cabeza. Para cuando uno se maquilla o se pone mascarillas que no se le ensuciona el cabello. También tenemos aquí. Tengo un desodorante nuevo. Y tengo mascarillas para la carita. Miren. Son puras, puras mascarillas. Y estas las he encargado de Amazon. Miren como 48 mascarillas por como 20 dólares. Y están muy, muy, muy padres. La verdad yo sí se las recomiendo estas de aquí. Ok. Bueno, se los van a decir. Es que lo estás enseñando muy rápido. Es que estos cajoncitos la verdad no tienen como casi nada importante. Así que por eso les enseñé así. La verdad, amiguis, este video lo he grabado muchas, muchas veces ya. Y las veces que lo he grabado pues no lo he podido subir. Ahorita lo estoy grabando y lo estoy pasando en pedacitos a mi computadora pues para no batallar. Y pues voy a seguir grabándoles aquí. Vamos a ver qué más nos hallamos. Bueno, amiguis, aquí empezamos ya con lo mero bueno. Ahora sí vamos a estar a lo que ustedes vienen, a lo del maquillaje. Y pues aquí les voy a ir enseñando poco a poco qué es lo que tengo en cada organizador. También en los organizadores que tengo por acá. Y pues también las cositas que tengo en mis cajones. Ok. Bueno, niñas, lo primero que vemos aquí es una botellita de whisky. Rayo, soy una borracha. Pero no, no, esta me la mandó esta compañía y pues por eso lo tengo aquí. Pero miren, aquí arriba tengo una glitter box. Esta es de Jaycee Cosmetics. Me la mandaron hace bien poquito. Se las voy a enseñar así pues poco a poco para que vean lo que tengo. Y no quise sacar los glitters de su cajita porque la verdad me gusta mucho que estén así. Y pues está como más padre organizado. Y pues esta sí la decidí dejar aquí en su cajita pues para como los videos o cosas así. Pues yo irlo sacando aquí los glitters que voy a ir utilizando. La verdad todos están bien, bien bonitos. Y el empaque pues ni se diga, ok. Y tengo todos, todos, todos mis labiales casi. Creo que son todos, no sé. Este, bueno. Aquí son como más labiales. Y en este primer cajoncito de aquí arriba tengo los labiales que me mandó Jaycee Cosmetics, Liz Cosmetics, Eric Cosmetics, Busiona Cosmetics. Estos de aquí son de Beauty Lashes by Yomaira y son de Shea Glam. No los tengo organizados por marca porque pues no me he tomado como el tiempo de organizarlos. Aquí tengo como más glosses. En este cajoncito de acá tengo como más este, pues revuelto porque estos son de aquí, son sombras como para ojitos. Este cajoncito la verdad no está nada organizado. Acá tengo labiales de la compañía RB Cosmetics. Los dejo en su cajita porque algunos siento que ya los tengo repetidos y voy a sacar los que son nuevos y los que me van a quedar pues son los que voy a utilizar. Tengo todos los glosses de Busiona Cosmetics y tengo un labialito de MAC. Y acá abajo tengo glitters. Glitters que ya están súper viejitos. A lo mejor estos los voy a tirar o a ver si los utilizo para mis maquillajes de Halloween. Estos no sé qué voy a hacer con ellos la verdad. Este de acá abajo tengo mis favoritos que son los labiales de Anastasia. Yo soy súper súper fan de esta marca y pues siempre compraba muchos muchos labiales de Anastasia. Y pues estos son algunos porque la mayoría se me quedaron en México y pues en vez de que se me quedaran y se me echaran a perder en mi casa pues le dije a mi mamá que lo regalara. Y pues bueno, esos son algunos. Este de aquí enseguida son muchos muchos labiales, también tengo. Y son de Wild Lashes, de Unique Beauty, perdón. Estos son de Pinks Glam by Flor. Estos de aquí son de Frankie Rose y estos de acá son de Beauty Lashes by Yomaira. Tengo de muchas, muchas compañías. A ver si no los mareo de tanto que hablo. La verdad yo parezco un perico. Y por acá tengo más. Estos son labiales como... Bueno niñas, en este cajoncito tengo más labiales metálicos. Estos son de Wild Lashes, Vida Divina. Estos de aquí son de Viash Cosmetics. Estos también me los mandó la compañía. Estos de acá yo los compré, pero la verdad no me gustó tanto como ni la textura ni nada que dejaban en la piel. En los labios, perdón. Y pues por eso no los volví a utilizar. Nomás les hice swatch. Bueno, por acá tenemos todos los labiales que nos mandó la compañía de Adaceli Cosmetics. Están súper, súper bonitos. Aquí tengo un labial. Este de Liquid no es tanto un labial ni un gloss. Es más bien como... Viene siendo como un... Para que te haga los labios más grandes. No sé cómo se diga la verdad. Estos de aquí son de Chicx Beauty. Y este de aquí es de Ainhoa Slash Beauty. La verdad este es uno de mis glosses favoritos. Es como un tipo labial con color. Un gloss con color. Bueno, por acá abajo tenemos todos los labiales de la compañía Leslie Cosmetics. Todos estos son de la compañía Leslie Cosmetics. Tengo uno de Bisú. Estos de aquí son sombras de Pixi. Y este es de Too Faced. Y este también es un labial. La verdad este labial está súper, súper bonito. Es como brilloso, brilloso. Y estos de aquí son unos labiales de Vanity Creations. Creo que es. Bueno. Por aquí tenemos este... Bota donde tengo todas mis esponjitas. Aquí es donde las tengo todas. Unas están limpias y unas están sucias porque me he maquillado últimamente. Pero pues ni modo. Así es como se ve. Y esta de aquí es de la compañía Junco. Este la verdad me gustó un chorro, un chorro. Porque me gustó mucho este primer. Ya lo utilicé como dos veces y me gustó bastante. Bueno. Por acá de este lado... Ah, esta súper esponja me la mandó la compañía Laura Mercier también. Esta de aquí está maravita. La dejé aquí porque pues el Jesús no me dijo que ahí la pusiera. Y pues ahí la dejé. Y bueno, niñas. Voy a mover poquito esto porque no me voy a abrir estos cajoncitos. Aquí tengo todos mis pegamentos de pestañas y delineadores. Algunos. Y pues aquí están todos como mis pegamentos favoritos. Este es uno de mis favoritos. El de Beauty Lashes, el de Wild Lashes y el de Jaycee Cosmetics. Esos son como tres de mis pegamentos favoritos. Bueno, aquí tengo un rebrujadero. Este sí me acuerdo que tengo un santo rebrujadero. Y aquí tengo mis pupilentes. Tengo un iluminador y tengo unas sombras de prisma. Y esta es una sombra líquida también de prisma. Aquí tengo Glitter's Gels que no me caben en estos cajoncitos de acá arriba. ¿Quién sé por qué estoy tan sucio ahí? Y un primer. En este cajoncito aquí tengo muchas pomadas de cejas. Y mis jabones de cejas también. Este jabón siempre lo utilizo. También el de Leslie Cosmetics que está acá. Nomás que se viene para acá porque está muy chiquito y se mueve. Estos dos son mis dos jabones de cejas favoritos. La verdad son súper, súper padres. Y se los recomiendo bastante. Y pues aquí tengo pomadas de él. De Anastasia, de Morphe, de Leslie Cosmetics. Y este es un polvito translúcido de Laura Mercier. Acá tengo lo que más me gusta en mi coleccionario. Creo que son los correctores. La verdad a mí me gusta mucho, mucho probar los correctores. Es como una de mis partes favoritas de tener correctores. Y pues aquí tengo todos, todos mis correctores. Tengo mis correctores favoritos que es el de Jaycee Cosmetics. Para rostro me gusta mucho el de Bisú. También por acá tengo los de Elf Cosmetics. Que esos correctores la verdad yo los amo, los amo demasiado. Tengo en muchos tonos. Y también me han gustado mucho los de Leslie Cosmetics para el rostro. La verdad se los súper, súper recomiendo. Ok. Ya sí, esto es lo que de la primer parte de aquí. Y ya llevo como, ay no, como 15 minutos. No sé cómo hacerle para que salga como todo rápido. Porque siento que va a durar demasiado, demasiado este video. Pero pues ni modo. Bueno. Voy a pasar con lo que está aquí abajo. Yo creo que son mis paletas. Ay, perdón. Bueno niñas, aquí tengo pues mis paletas de sombras. O no sé cómo le digan ustedes. Aquí tengo todas, todas, todas mis paletas. Acá abajo está un poquito rebrujadito. Pero ahorita les voy a explicar qué es lo que hay. Bueno. Aquí voy a estar empezando pues por enseñarles. Yo sé que así no se van a alcanzar a notar tantas. Pero siento que si las saco voy a batallar muchísimo para reacomodarlas. Y ahorita nomás en el piso les voy a estar dejando unas fotos de mis paletas favoritas. Las voy a estar abriendo y pues poniéndoles ahí las fotos. Y pues bueno amigas, voy a enseñarles. Este, aquí tengo paletas como de la compañía Leslie Cosmetics. Estas son de Morphe. La verdad tengo muchas paletas de Morphe. Miren aquí está la del James. No, es que está toda shueca. Quién sabe por qué está volteando para allá. Este, tengo de Uncabe. De Uncabe también. Un Uncabe, no sé cómo se diga. Este, tengo de muchas, muchas. Tengo de la compañía Wild Lages. Esta es una de mis paletas favoritas. Estas sí se las tengo que enseñar. Sí, porque miren. Déjense las enseñen. Miren, esta paleta está súper, súper bonita. Y es una de mis paletas favoritas. Y pues ustedes ya ven por qué no. Está súper, súper colorida. Y es una de mis paletas como de que yo digo. Esta sí se me acaba, yo la volveré a comprar sí o sí. Es de una de mis favoritas. Aparte veo unos colores, están súper, súper pigmentados. Y pues esta sí la volveré a comprar. A ver. Es que no sé cómo hacerle. Bueno, como les iba diciendo. Aquí tengo demasiadas paletas. No sé por qué todas están volteadas para allá. Ya se supone que las volteé para acá. No sé. Tengo también pues unas favoritas mías que son también las de Leslie Cosmetics. Estas también suaves. Esta es de la compañía RB Cosmetics. Este es de Morphe. Esta también la verdad yo solamente la utilicé como una vez. Creo, sí, mucho una vez porque utilicé unas sombritas azules. Y la verdad a veces como que digo yo voy a regalarlas o algo porque yo sé que no las voy a volver a usar. Por ejemplo esta yo siento que ya no la voy a volver a utilizar. Y pues también creo que la voy a regalar la verdad. Y miren también igual esta. Esta paleta también solamente la compré. Y solamente hice un look café y uno como con verde con ella. Es lo único que he hecho con esta paleta. Y está nueva, o sea literal está nueva. Bueno, también por acá tenemos de la compañía de Jaycee Cosmetics. Estas también están súper súper bonitas estas paletas. Y miren qué belleza. Esta también paleta ya la he utilizado un chorro de veces. Yo creo que esta sí me la quedaría. Porque la verdad está súper súper bonita. Bueno. De la compañía de Leslie Cosmetics una de mis paletas favoritas es esta que es la Queen. Y hay disculpas si están sucias pero es que a veces no tengo como tanto tiempo como para limpiarlas. Y es esta de aquí. Esta paleta es una de mis favoritas porque tiene glitters prensados. Y siento que es como más fácil. Este si quieres tener una paleta pues colorida y como neutra esta es la perfecta. Porque tiene aquí como cafecitos, marroncitos y se pueden difuminar. Muy 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 bien. O sea, se difumina súper súper bien esta paleta. Bueno. Por acá, por acá tenemos también esta paleta. ¿Qué me la mandó Andrea? Es una de mis seguidoras y pues también es mi amiga. Y vean, o sea, está súper súper bonita. Y esta es una de mis paletas también favoritas. Bueno. Aquí también tenemos este de Adaceli Cosmetics. Esta paleta me gustó bastante, bastante esta paleta. Es de esa compañía. También tenemos Carnival XL Pro Palette. Esta la verdad me gustó demasiado, demasiado. Y es una de mis favoritas. Esta también por acá es de Be Perfect. Es la de Love Tati. Y esta también está súper súper bonita. La voy a abrir aunque voy a hacer un tiradero. Y ahorita no voy a querer recoger nada. Ya me conozco, ya me conozco, ya me conozco. Ok, miren. Esta es también, esta es una paleta súper súper hermosa. La verdad yo la he utilizado un chorro de veces. Y esta me la regaló mi cuñiz. O no, sí, sí sé cuñada, ¿no? A la novia de tu hermano. Ella fue quien me la regaló. Igual esta de acá también ella me la regaló. En mi cumpleaños. Déjense las enseñe. Esta la verdad yo sí les recomiendo comprarlas porque viene súper súper completa. Y pues dura un chorro porque la pigmentación es súper alta. Está súper súper alta la pigmentación. Esta se ve que le doy gusto cabrón. O sea, se ve súper sucia, ¿verdad? Pero miren, esta es otra. Y pues miren, aquí ya se va como haciendo las paletas para acá. A ver si no hago una quebrazón. Aquí ya me conozco, ya me conozco yo. Esta también es de Morphe. Esta es de Imagic Cosmetics o Professional Cosmetics. Esta también es una de mis favoritas. La verdad me gusta mucho. Miren nomás. Qué belleza, qué belleza de paleta. Bueno, siento que hablo y hablo y siento que las voy a marear mucho, mucho en este video. Pero pues quieren la colección, ahora se aguantan, amigas. Miren, acá también tengo estas paletas que son de la compañía de Lluvias. Esta es la de Zulu Palette. Y esta es una de mis paletas, de mis primeras paletas. Esta yo creo que esta sí me la quedaría del recuerdo porque esta es una de mis primeras paletas originales. Y esta me la regaló mi esposín. Y pues miren, por acá tengo también otras. O sea, tengo bastantes, de bastantes compañías diferentes. También tengo de la compañía que es de la compañía de Edo Color. Esta también paleta yo siempre se la recomiendo. Y les digo, ¿saben qué? Si quieren una paleta así súper económica, aparte de bonita, buena y barata. O sea, tiene las 3B. Está súper buena, bonita y barata. Y aparte pues pigmenta demasiado, demasiado. Y aparte tiene blush. Tiene un iluminadorcito súper potente. Acá tiene un polvo para sellar. Y este es como un bronzer. Está súper, súper completa. Y bueno, acá abajo, niños, va a pasar. Ya para aquí arriba como que ya pasé. Aquí abajo tengo como más paletitas más chiquitas. Porque dije yo, pues si las dejo arriba con las grandes se van a perder y no las voy a hallar. Aquí abajo tengo paletas como de... Pues, o sea, de todas, de todas marcas también tengo esta de aquí. Es de Biash Cosmetics. Y este es de los planetos, la verdad. Esta es una de mis favoritas como para sellar los cortes. Porque está súper, súper bonita. Y miren. Déjenme agarrar unos tres. ¿Cuál es? Este otro. Vean esto. O sea, es una paleta súper pigmentada. La verdad, yo sí se la recomiendo que la compren. Yo recomiendo todo lo que me gusta. Bueno. Aquí esta también es de Biash Cosmetics. Hay muchas, muchas de la misma compañía. Esta es de la compañía Bookibits. Y este es de la compañía de Jessy Cosmetics. Y pues aquí tengo también de la compañía de Leslie Cosmetics. Tengo muchas paletas de la compañía de Leslie. Porque pues estoy en su PR. Este, aquí tengo de Pink Lamps by Flor. Esta es una de mis paletas favoritas. También esta es una de mis paletas favoritas. Se me hace súper, súper padre. Y miren nomás. Esta paleta está súper, súper chiquita. Pero está muy, muy bonita y muy coloreada. La verdad, a mí me gusta demasiado. Y miren. Y bueno. Aquí voy a seguir enseñándoles. Todas estas paletas son las de Docolor. Las de las gemas. Estas son cada una que tienen como colores diferentes. Este, cada una pues una es morada. Tiene morados, unos rojos, unos azules. Unos morados, unos amarillos, unos naranjas. Y pues acá tengo. Esta paletita es de contornos. Este, y esta es una de mis favoritas. Es de la marca Shea Glant. Por acá tenemos la paleta de Pera Lash. Esta también, esta paleta me gusta bastante. Porque es una paleta muy colorida. Vean esta belleza. Está súper, súper bonita. Por acá tengo otra paleta de contornos de Frankie Rose. Aquí tengo tres de Colourpop. Estas paletitas yo las compré. Porque me gustaron demasiado, demasiado. Y agarré la, la Blue Moon. La Lilac You A Lot. Y esta es de la compañía de Huda Beauty. La verdad de tantas, este, transmisiones que he hecho, ni siquiera las he utilizado. Y pues son estas de aquí. Estas las tengo completamente nuevas. Por acá tenemos todas las paletitas chiquitas de Huda Beauty. Que son pues las nude, las de pasteles. Tengo bastantes, bastantes de esta compañía. Vean, tengo toda la colección. Y pues acá tengo la de los pasteles. Pues, ay, Dios mío. Estas paletas son súper, súper frágiles. Que si les pega se quiebran. Y pues por eso no las quería mover, ¿verdad? Porque ya las moví. Y vean el tiradero que tengo ya acá. Tengo un tiradero. Bueno. Déjenlas hago para acá estas paletas. Bueno, niñas. Acá abajo está un poco rebrujado el asunto. Porque esta paleta es una de mis favoritas. En serio, que yo la amo. Este porque yo, aparte de que fue uno de mis primeros PRs. Es una paleta súper, súper pigmentada. Y aparte los líneas están súper, súper buenos. O sea, es como otra cosa, la verdad. Vean esto. Es una de mis favoritas, la verdad. Ok, niñas. Y bueno, miren. Aquí tengo esta. También tengo esta que es de Shop by Glam by Linette. Esta paleta también es una de mis favoritas. Que van a decir, esta güey como trata las cosas, ¿verdad? Pero pues ni modo. Este, estoy grabando con una mano, amigas. Esta es una de mis paletitas también favoritas. Porque está súper, súper bonita. Vean esto. Y me encanta demasiado, demasiado. Y pues ahí están mis piernas. Miren, es esta de aquí. Bueno, niñas. Estas paletitas de aquí son de una cave. ¿De un cave? Pues son de esta compañía. Yo no sé cómo se dice eso. Estas también me las mandaron ellos. Y pues esta también es de Beauty Creations. Esta que está acá atrás. Y también me gusta bastante. Esta de aquí es una paletita de iluminadores de Frankie Rose. Pero el otro día se me cayó. Lala con alcohol. Pues para que no se me echaran a perder. Y pues quedó bien fea, ¿verdad? Pero pues si cumple su función aún. Esta paletita es de la compañía de Ainojas Lashes. Está súper, súper bonita. Miren. Y miren. Aquí en esta cajita, niñas. En esta de aquí. Es donde tengo todos, todos, todos mis pupilentes. Todos estos pupilentes están nuevos. Y pues los tengo nuevos porque pues tengo muchos abiertos. Y muchos se me han echado a perder por abrirlos. También así como antes de tiempo. Tengo demasiados pupilentes. Vean esto. Están bien, bien bonitos. Y pues aquí mismo tienen como sus botecitos y todo. Y pues aquí los tengo. Miren, aquí tengo demasiados, demasiados. Y pues necesito pues también utilizarlos. Y los que no voy a utilizar, pues regalarlos. A ver qué hago con ellos. Porque pues tampoco no quiero que se me echen a perder ahí idiotis encerrados en su cajita. Pues no. Por acá tenemos paletas de iluminadores. Esta me llegó hace poquito en una box. Y la verdad me gustó bastante, bastante. Porque pues vean los aretes. Yo quiero esos aretes. Nomás que uno los haya hallado. Y vean. Esta paletita está muy, muy, muy bonita. Yo creo que la voy a regalar. O no sé, porque siento que pues estos colores ya los tiene otra paleta. Pero pues yo siento que pues para alguna de ustedes sí les gustaría. Aquí tengo esta fórmula que es para los contactos o solución para los contactos. Esta me la mandó Nani Shop. Y me la mandó de regalito porque vio que se me secaron todos mis contactos. Bueno, aquí tengo también paletas de Biash Cosmetics. Y aquí atrasito tengo mi kit para rizarme las pestañas permanente. Y para plancharme las cejas. Bueno niñas, aquí este rinconcito ya cabe. Esto es todo lo que tengo aquí. Y tengo, o sea, tengo demasiadas paletas. Pero pues sería muy cansado de estarla abriendo una por una y enseñándoselas. A lo mejor y lo hago. Pero ahorita le pongo a Jesús a que me ayude para grabar un video. Pero bueno. Ahora sí vamos a empezar con lo de mi vanity. Y pues voy a empezar por arriba yo creo. Bueno niñas, ya tuve que conectar mi teléfono porque me estaba quedando sin pila. Ya se me iba a morir el teléfono. Pero pues ya volví. Volví con ustedes. Con cada uno de ustedes, claro que sí, como que no. Y pues bueno amiguis, voy a empezar. Yo creo que por los cajones mejor. Y ya después ahorita al final les enseño lo que tengo aquí arriba. Se me hace mucho mejor para ya empezar con lo que ustedes también quisieran ver, ¿verdad? Ya. Porque acá también tengo un chorro de cosas y se me había olvidado, ¿verdad? Pero pues ni modo. Bueno niñas, aquí en mi primer cajón. Abro este cajón y así es como se ve de arriba. En este cajón tengo todas mis bases de maquillaje, polvos translúcidos. Tengo algunas paletas iluminadores, bronceadores y rubores. Porque este es como mi cajón como del rostro más bien. Este es mi cajón del rostro. Por aquí tenemos bases de Maybelline. Se me van a venir todas las bases para acá. Tengo bases... Tengo bases pues de Maybelline. Tengo... Estas bases de aquí tengo demasiadas bases de Wet n Wild. No sé cómo se pronuncie. Nunca he podido hallar mi tono. Nunca. Y siempre agarro uno muy oscuro, muy claro. Y cuando agarro los del medio no me quedan. Solamente la única forma de hallar mi tono pues es mezclando varios. Todas estas de aquí son de las mismas. Todas, o sea, miren, para que vean que no les miento. Todas son de esas mismas. Y no sé, algunas se llenan como aceite. A lo mejor son muy grasosas también. Y miren, hasta acá... Hasta acá hay puras de esas. Todas estas y todas estas son de Fit Me. O no. Estas son las de Maybelline, la Superstay. Y estas son las Fit Me. Estas de aquí, las Fit Me, yo batallé mucho para agarro mi tono. Porque veía que algunas influencers utilizaban tonos muy claros. Porque según se... Bueno, la verdad sí se oxida un poquito. Pero no tanto como ellas decían. Yo la primera que compré fue en el tono 118. O sea, blanca. La tiro blanca y pues no me quedó. Después me iba por tonos más oscuros. Y ya pues mi tono, mi tono es en el 230. Y es esta de aquí. Ya está a la mitad. Miren, ya hace mucho que no lo utilizo. Y es una de mis bases que la verdad a mí sí me gusta bastante, bastante. Porque pues tiene mediana cobertura. Y es pues para piel normal o para piel pues grasosita. Y la verdad está súper, súper padre. A mí me gustó mucho esta base. Bueno, aquí en medio tengo dos bases que son de... Estas de aquí son las de Milani. Por acá podemos ver que hay bases también de L'Oreal. Hay bases de Kari Cosmetics. Y esta base de aquí son de Bisú. Estas bases también me gustaban bastante, bastante. Estas bases en su tiempo fueron muy importantes en mi vida. Y ya ahorita pues cambió mi piel, cambió todo. Y pues ya no pude utilizarla porque pues ya no soy... Ya no me cae esa base porque pues soy este piel mixta. Y pues esa base es como para piel más seca. Porque la verdad está muy grasosita. Ok. Aquí tengo esta tinta de aquí que es de Laura Mercier. Esta tinta me la mandaron ellos. No me gustó tanto porque pues no me quedó pues mi tono. Aparte siento que está muy, muy, muy líquida. Y pues para mí para una tinta no me gustó tanto. Este, creo que voy a encargar la de Morphe. La de Morphe dicen que está muy, muy padre. Y pues vamos a probar la de Morphe. Esta la verdad no me gustó tanto. Por acá tenemos bases de la compañía de Huda Beauty. También me la mandaron ellos. Y este es en el tono dulce de leche. Este es el tono que me queda a mí. Y el tono cheesecake no me queda. Ese tono está súper, súper blanco. Bueno. Por aquí tengo también mis tiritas de Elf. Estas las tengo acá porque estas son las que ya están abiertas. Y son las que utilizo. Y bueno, aquí tengo polvos de la marca Ice Moon. Tengo polvos de la marca Wet n Wild. Esta de aquí. Esta de aquí es de la marca de Huda Beauty. Este de acá es de la marca Fit Me. Este de aquí es de Leslie Cosmetics. Tengo bastantes, bastantes polvos pues de todas marcas. Porque me gusta como probar diferentes marcas. Aquí tengo mis audífonos. Y siempre los tengo ahí porque pues a veces me pongo a ir música cuando me maquillo. O a veces como para editar, ¿verdad? Aquí en esta parte de atrás tengo todos mis iluminadores. Estos son rubores, bronzer, rubor, rubor. Y este es un iluminador. Aquí están como iluminadores y bronzers en esta parte. Esta más es de L'Oreal y esta nueva por eso está hasta acá, hasta atrás. Y aquí tengo como mis paletas como de contorno, rubores, iluminadores. Estos de aquí son unos bronzers de Hoolam, de Benefit. Y bueno, eso es también bien padre. Y esta es una paletita de rubores de alta mar. Esta es mi paletita favorita de rubores del momento. En serio que me gustó demasiado, demasiado, demasiado esta paletita. Y por eso siempre está aquí conmigo arriba. Ok, pues esto es todo lo que hay en este cajoncito. Y pues este es mi cajoncito como de la cara, ¿ok? Bueno, en este cajón de aquí de abajo tengo pestañas. Tengo demasiadas, demasiadas pestañas. Y ahorita van a saber por qué de lo que hablo en aquellos dos cajones. Y en aquel, literal, estos cajones son casi puras pestañas. Bueno, aquí en mero, mero arriba tengo estas pestañas nuevas que me llegaron, que son de la compañía de Beauty Lashes by Yomaira. Son de mis favoritas, en serio, son mis pestañas como más, más favoritas. Porque están súper, súper bonitas. Vean esto, niñas. Están bien, bien bonitas. Por acá tengo pestañas también de color. Estas son de la compañía Kami Cosmetics. Estas pestañitas. Aquí tengo de Rosli, Rosy by Karen. Tengo bastantes, tengo demasiados empaques en mis pestañas. Miren, estas son de Pink Slam by Flor. Estas son de Dalila Lashes. Tengo pestañas muy, muy largas, muy cortitas. Tengo de todo tipo de pestañas. Estas de aquí son de la compañía de Yeezy Lashes. Estas pestañas, la verdad, son uno de mis favoritos. Porque, vean, vean esto. Está súper, súper bonito. Porque están súper, súper naturales estas pestañas. Yo las he usado como fácil unas 10 veces y no les ha pasado nada. Miren, este librito aquí es uno de mis favoritos. Estos también son de Beauty Lashes by Humaira. Y vean esto. Están súper, súper bonitas. Son como pestañas como dramáticas, pero un poquito más naturalitas. No sé cómo explicarlo, pero están bien, bien bonitas. Y el volumen 2 son puras, puras pestañas dramáticas de este mismo librito. Por acá tengo pestañas también de la compañía de Red Rose Lashes. Estas pestañas también me tienen loca. O sea, desde el empaque, todo, todo, todo. Está súper, súper bonito. Y vean esto. Están súper bonitas todas. La verdad, yo las amo, las amo demasiado. Miren, aquí tengo de muchas marcas. También tengo de la compañía de Liz. Esta de aquí es de Liz Cosmetics. Aquí en este cajón en sí hay puros libros de pestañas. Y estas dos pestañas pues las usé hasta que ya se murieron. Y pues ya no están aquí, ¿verdad? Pero están súper, súper bonitos este librito. Es como de pestañas naturales. Miren, es de pestañas más, más naturales. Y está súper, súper bonito. Tenemos también de la compañía de Ainoja Slash Beauty. Y en serio, me gustó demasiado, demasiado, demasiado también este librito. Bueno, niñas, no sé si les voy a marear mucho. Pero yo siento que les estoy enseñando bien, no sé. Déjenmelo saber en los comentarios. También de aquí tengo este librito de pestañitas sintéticas. Esta de aquí siempre lo utilizo con mis clientas porque siempre les gustan así como más chiquitas. Y pues esta les gusta mucho si no aplico de otras pestañas, cualquiera de las que tenga aquí. Y miren, aquí tengo esta. Neta, este librito me gustó también mucho, mucho. Es de Outlashes. Outlashes y Lashes, perdón. Lashes, no sé cómo se diga la neta. Pero la verdad me gustó bastante porque es uno de mis libritos favoritos de pestañas. Están súper, súper bonitos todos. Y aparte tiene su propio aplicador. Ok, bueno, este lo vamos a dejar así. Yo creo todo abierto, todo feo. No sé, voy a lograr. A ver si trato de cerrarlo, pero no creo que vaya a cerrar. Porque necesito acomodarlo muy, muy, muy bien. Así que pues yo creo que así lo vamos a dejar. No, miren, sí cerró, sí cerró. Ahí está. Bueno, este cajón de abajo la verdad no hay nada, nada importante en sí. No hay nada, bueno, no hay nada. Hay muchas cosas más bien, pero pues son como puras bolsitas. Pinzas del cabello, diamantitos, pestañas que no me gustan y cosas así. Así que pues este no se los voy a enseñar. Por acá, niñas, tenemos otro cajón. Tenemos otro cajón y aquí tengo pues mis toallitas con las que me desmaquillo. Estas siempre las tengo en la mano, por eso las tengo en este cajón aquí arriba. Pero aquí también son puras, puras pestañas. Decidí a ponerlas así como paradas en sí. Así, miren, así como están. Ay, miren, estas están bien viejitas. Este, porque no me cabían. No me cabían y pues no sabía cómo acomodarlas, por eso las acomodé así, yo creo. Y pues bueno, ahí disculpen esas que estaban muy viejitas, pero ahí las tengo porque me gustan. Yo creo que las he de tener porque me gustan, no, no más porque sí. Aquí tengo de todo tipo de compañías, pestañas. Tengo de la compañía Galaches, de la compañía de Vol... De Vol... De esta compañía de aquí. O sea, según yo las había acomodado por compañías, pero la verdad, con que busquen las pestañas ya se desaparecen. Este, todas. Y miren, estas están bien, bien bonitas. Son en estilo desierto. Tengo demasiadas... Realmente, si me pongo a abrir pestañas por pestañas, pues nunca voy a acabar el video. Va a durar unas 4 o 5 horas, yo creo. Por aquí tengo pestañitas también de estas de Royal Blue Culture. Y están súper, súper bonitas estas. También me gustan bastante. Estas también vienen en diferentes como... Vienen en diferentes como empaques y todo eso. Son diferentes diseños, la verdad, me gustan bastante. Tengo estas que son de Avivela, creo. Si no me equivoco, estas son un poco más sintéticas. Tengo de bastantes, bastantes aquí. Tengo muchas, muchas reburujadas. Tengo también del... Estas son una de mis favoritas de Yai Lashes. Estas así las encuentran en Instagram. Estas pestañas, la verdad, yo las amo demasiado. Porque están súper cómodas y aparte son muy, muy económicas. Bueno. Estas son como todas mis pestañas de este cajón. Ahora vamos con estas de acá de abajo. Estas de acá pues siguen siendo más pestañas. Por eso no me tomo como tanto y sin poder irles enseñando. Realmente en este mueble son puras pestañas. Por eso quería que llegara mi cajonera. Pero pues no llegó, amigas. No llegó como para poder haber acomodado pues mis correctores y todo eso en los cajones. Y pues no llegó. Y pues por eso decidí hacerlo así. Porque pues dije yo, ¿cómo acomodo? De una forma que se pueda ver bien y se pueda observar. Por eso decidí comprar estos organizadores ahí, ¿verdad? Porque pues si no, no se iban a ver nada. Y pues ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Bueno. Ay, perdón. Miren. Aquí tengo como pestañas. Este. Más de este tipo de cajitas cuadradas. Si se fijan. Y pues aquí tengo la compañía de Red Rose Lashes. Estas también. La neta, esta compañía es en la rifa. Esta de aquí. Y me gusta bastante, bastante. Estas también son de la misma compañía. Son de otra colección. Estas la verdad se las rifaron con el empaque. Me gustó demasiado el empaque, niñas. Miren. Están súper, súper bonitas. También tengo aquí de Liz Cosmetics. Estas es de la compañía que les enseñé. El libro grande de pestañas. También son como naturalitas. Están bien bonitas. Miren. A ver si hay o las que me gustan mucho. No creo que van a ser estas. Aquí de enfrente. Estas son. Miren. Estas me gustan muchísimo, muchísimo. Este estilo. Porque como para pestañas naturales. Están súper, súper bonitas. Ok. Aquí tengo también pestañas pues de otras compañías. Por ejemplo. Esta de aquí. Que son de la compañía Bushona Cosmetics. Son una de mis pestañas favoritas. Aparte. Vean el empaque, amigas. Vean. O sea. Vean esto. Están súper, súper bonitas. Y me encantan. Me encantan. Bueno. Aquí también tengo muchas pestañas individuales. De la compañía de Beauty Lashes by Omaira. Estas pestañas también están súper, súper bonitas. Estas son en el estilo Queen. No sé por qué me las he vuelto a usar. ¿Qué me pasa? Están súper, súper bonitas. Aparte me gustan mucho las pestañas que están bien, bien, bien tupidas. Y pues en serio que están súper bonitas. Estas son en el estilo Queen. Estas maletitas de acá atrás son de la compañía de Pera Lashes. La verdad, casi ubico a todas las compañías por sus cajitas. Ay, me ha muerto el dedo. Me ha muerto el dedo, entonces sí. Estas de aquí son en el estilo Cabo San Lucas. Vean estas también están súper, súper bonitas. En serio las amé, las amé demasiado. Son una de mis pestañas favoritas, favoritas. Y pues son de la compañía Pera Lashes. Así como está escrito ahí lo encuentran. Así las encuentran en Instagram. Pero amigas, que esto se esté grabando bien. Porque si no se grabó, ya van tres veces o dos. No, tres veces que grabo este video. Con esta. Y en serio, nunca me sale. Siempre ando como que grabando aquí, grabando allá. Lo edito y se borra. Y neta me quiero morir. Porque es mucho trabajo editar. Aunque no lo crean a mí. Aunque no lo crean, sí es trabajo editar. Bueno. Ya pues aquí tengo pues mis pestañas. Como les estaba diciendo, les enseñé algunas cuantas. ¡Ah! Y bueno, acá abajo en este cajón de acá abajo. Este, cuando tengo como tantas cosas. En sí tengo como lo que no caben los cajones de las pestañas. Aquí abajo. Ay, no más. No voy a abrir por el cajón. Por mi bote de la basura. Y pues tengo mi bote de la basura, ¿verdad? Bueno. Aquí abajo tengo como pestañas que no me caben pues ya en los cajones. Estas son las que me han llegado más recientemente. Estas de aquí son de la compañía Pera Lashes. También son de la colección Pink Ladies. Están bien, bien bonitas. Estas son de mis pestañas favoritas, la verdad. Aquí tengo todas, todos mis espejos que me han mandado cada una de las compañías. Para que vean que sí guardo las cosas. Todos estos espejos me los han mandado las compañías. Acá tengo los espejos más grandes. Y en esta bolsita de aquí, amigas. Ay, ya se cayó todavía. En esta bolsita de aquí, aquí guardo todas las cartas que me mandan las compañías de los PRs. Para que vean que yo sí las quiero demasiado. Hay personas que ni los guardan. Pero yo siempre he guardado desde el primer día que me llegó mi primer compañía. A ofrecerme pues que, o sea, para trabajar con ellos yo lo guardé aquí. Aquí en este sobre, aquí en esta bolsita está algunos, los sobrecitos como de algunas compañías. Este es de Janet Cosmetics. Hay de muchos. Este es de Him and... Este es de otra compañía. Hay de muchas, muchas compañías aquí adentro que me han mandado pues para estar en su PIA. En serio que se los agradezco mucho a cada una de las compañías que ha confiado en mí. Y que pues les ha gustado la manera en que yo trabajo, ¿verdad? Porque hay compañías que desde que yo empecé hasta la fecha sigo estando con ellos. Y miren, aquí tengo también estas pinturitas que estas son como para... Son de fantasía pues, se podrá decir como para hacer maquillajes artísticos. Y pues esto es todo lo que hay aquí en este cajón. Ok, niñas. Ahora sí vamos a empezar con lo que está aquí arriba en mi mesa. Ok. Aquí arriba en mi mesa lo primero que ven ustedes pues son mis organizadores. Estos organizadores de aquí. Y estos son como para las pestañas. Este es mi organizador de las pestañas. Aún no lo lleno porque pues no se me han perdido tantas cajas. Bueno, este organizador grande de aquí. Tengo todos mis glitters. Son puros, puros glitters y pigmentos. Aquí tengo más glitters. Estos sí los tengo acomodados más o menos por compañías. Porque los glitters es un poquito más difícil de diferenciar. Así que esos sí los acomodé como por compañías. Miren, aquí tengo de MAC Cosmetics, de otras... De Profusion. Y estos son de Lunas Lashes. Estos de aquí son pigmentos de la compañía de Leslie Cosmetics. Estos pigmentos la verdad están súper, súper grandes. Aquí tengo todas mis bellezas de Bisú. Aquí están puros, puros, casi glitters de Bisú. Burshena Cosmetics. Y estos son de Hinoja Lashes. Están súper bonitos. Todos mis glitters de Bisú vienen desde México. Estos siempre me gustaron mucho y estos los compré desde que yo inicié. Y pues en México este era donde yo los compraba y pues me los traje para acá. En este cajoncito, este sí está un poco rebrujado porque... ¡Ay! Se cae. Este sí se sale porque está bien pesado. Está bien, bien pesado. Ok. Aquí tengo mis pigmentos. Tengo pigmentos, pigmentos, pigmentos. Estos pigmentos son de los que son como de polvito brilloso como para iluminador o sellar como tu... Cutscris o cositas así. Aquí tengo este... Litters de Golden Paradise. Estos me los acabaron de mandar. Y aquí en la esquinita tengo muchos, muchos delineadores de agua. Estos son de la compañía de Leslie Cosmetics. Estos de aquí. Y estos son tonos oscuros. Este creo que no va a cerrar, amigos. Creo que ya no va a cerrar. Ok. Este de abajo es uno de mis favoritos. Este es uno de mis cajones favoritos. Siempre se los he dicho en mis transmisiones o cosas así. Porque estos son como donde están mis torres de glitters y mis torres de pigmentos. Estos pigmentos también están bien, bien bonitos. Y aquí tengo como sombras. De esas sombras que son como de en gel. Se podría decir. Bien, déjenlo ahora. Son de estas sombras que vienen como en gel. Están súper, súper bonitos. A mí me gustan mucho porque estas sirven muy padre como para el Cutscris o cualquier cosa. Y estas son de Glitter Inheritions. Estos son de... Estos están súper, súper padre. Y este también es como lo mismo, pero es como más liso. Y este es de Prisma. Bueno, este es todo lo que hay aquí en este cajoncito de aquí. Vamos a pasarnos para mi segundo organizador. El favorito, el consentido por mí. Aunque me lo quebró la señora que me atendió, ¿verdad? Pero no importa, eso no hay problema. Aquí arriba, niñas, tengo pues mis brochas. Estas brochas son de Leslie Cosmetics. Estas de aquí. Y estas de acá son de la compañía Jessie Cosmetics. El famoso mazapán que yo les dije que nunca lo iba a tirar y nunca lo voy a tirar, aunque se haga feo. No lo voy a tirar, aquí se va a estar conmigo. Y pues aquí tengo una Beauty Blender de Peralashes y una de Leslie Cosmetics. Abriendo este primer cajoncito encontramos pura belleza. Pura, pura, pura belleza. Todos estos aquí son de Yeezy Lashes. Están súper bonitos. Estos de aquí son de... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta compañía. A ver si tienen nombre, porque a veces no les ponen nombre. Está muy raro, debe estar raro el nombre porque no me acuerdo. Se llama L'Amour Bout. Estos de aquí están súper bonitos. Estos de acá atrás son de Yeezy Cosmetics. Yeezy Cosmetics, perdón. Y pues así es como están. Se encuentran aquí todos estos glitters. Son uno de mis glitters favoritos. En serio, amo, amo este. Organizadores de mis favoritos. Por acá, niñas, tenemos pues más glitters. Este cajón es de puros, puros glitters. Aquí tenemos glitters de Pins Glam by Flor, de Lunas Lashes. Aquí están glitters de Pera, de Dalila's Beauty, de Galashes. Estos de acá creo que son de Galashes también. Están así acomodados porque si los acostaba no me iban a caber casi ningunos. Y en esta forma me caben demasiados, demasiados. Por acá tengo más glitters. Estos son de mis compañías también como tops. Tops, o sea de glitters, de productos de glitters que me gustan mucho, 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 mucho. Y estos de aquí son de Beauty Lashes by Yomayra. Estos de aquí son de Bouchona Cosmetics. Estos de acá también son de Bouchona Cosmetics, Leslie Cosmetics. Estos de acá atrás son pigmentos. Y esos son de Janet Cosmetics que me gustan demasiado, niñas. Demasiado, demasiado esos pigmentos me gustaron. Estos son de Wild Lashes y pues estos son todos los que hay aquí. Acá abajo, niñas, tengo todos mis delineadores que se activan con el agua. Todos estos delineadores me los han mandado compañías. La verdad yo no he comprado ningunos. Este, y les agradezco a cada una de las compañías que confía en mí y que les gusta mi trabajo. Estos, todos estos me los han mandado ellos. Y pues estoy súper agradecida con cada una de las compañías. En serio, estoy súper agradecida. Estos de aquí son de Glamba y Linette. Estos son iluminadorcitos, nomás que me llegaron un poco quebrados porque pues el señor del correo no se fija. Ahora, espérense. Quería enseñarles algo de este cajoncito. En este cajoncito, niñas, mero aquí, porque pues no me cabían en otra parte. Tengo estos glitters que son como de confetis. Son de la compañía de Janet Cosmetics. Estos glitters son unos de mis favoritos. Al rato van a ver un pictorial que hice con estos confetis y les van a encantar. En serio, yo se los recomiendo demasiado. Igual todos los glitters de esta compañía de Janet Cosmetics también están muy buenos. Bueno, aquí de este lado, niñas, pasamos para acá. Aquí tengo todas mis brochas casi. Algunas están mojadas en el piso de arriba porque pues las tuve que lavar. Y pues también me fallaron los organizadores porque los organizadores quiero poner arriba mis brochas para que en esta área no tenga nada. O sea, para en esta área no tenga absolutamente nada. Porque pues aquí quisiera tener pues nomás este como lo necesario cuando me maquille y no tener como todo este amontonadero, pero pues no me llegaron, así que pues no puedo hacer nada. Aquí tengo más brochas. En este botecito aquí tengo como mis liner, mis water liner, que son para la niña del lago del ojo. Y también tengo lip liners que son para los labios. En este de aquí tengo como mis rizadoras, tijeritas, mezcladoras, aplicadores de pestañas. Tengo bastantes, bastantes ahí cosillas. Bueno, de este lado, este, tengo un desinfectante aquí. Y tengo mi refri. Aquí en este refri es donde guardo mis aguas cuando transmito, cosas así. Bueno, aquí en este mueblecito de aquí, niñas, tengo todos mis cotonetes o hisopos. No sé cómo les llamen ustedes. Entonces, en sí, en este organizadorcito de aquí, tengo puro, puro revuelto. Porque pues eso es lo que como que necesito más en mis lives y como que agarro y rápido y lo pongo aquí ya. Tengo dos lápices para la ceja. Tengo un delineador, mi navaja con la que me saco la ceja. Una base, un gel para cejas, correctores, delineadores. Todas estas de aquí son máscaras de pestañas que he comprado porque la verdad ninguna me ha gustado tanto. Creo que esta es la única que se ha ganado de mi corazón, que es la de Benefit. Y aquí tenemos la de Huda Beauty, también está súper súper padre. Y pues aquí tengo máscaras de pestañas en sí y pues cosas que necesito como más en mis transmisiones. Tengo esta mezcladora de aquí. Esta yo se la recomiendo bastante para que hagan sus mezclas y no contaminen como los correctores cuando trabajen con sus clientas. Y pues aquí atrás tengo como este organizador. Este organizador aquí pues yo traté de organizarlo por la verdad que va todo rebrujado. En esta zona de aquí tengo como primers, cremas hidratantes. Tengo mis selene sprays, aceititos como para mis granitos, cremas para las ojeras. Tengo también algunos productos de skin care como este de The Ordinary que es el con el que me hago el peeling como para que se me quiten las manchitas. Aquí tengo mis productos como también otros selene sprays, mi agua para los pupilentes, un perfume, no sé por qué está ahí. Un selene spray nuevo que me mandó Leslie. Y estos acá atrás vienen siendo como productos para el cabello. Tengo también mi agua miserable y mi plancha está ahí porque pues acabé de plancharme el cabello y pues por eso decidí dejarla ahí. Aquí tengo este otro teléfono. Este teléfono es de mi esposín y este teléfono lo utilizo para cuando... ¡Ay! Para cuando pongo música en mis transmisiones. Este teléfono es el que utilizo. Las transmisiones también es importante en este cuarto. Este es el que me molesta en mis transmisiones. Y pues el señor, mi señor esposo que me trajo mis chiflerías. Él acabó de llegar del trabajo y pues... ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Qué niño tan trabajador! Mira. Este es mi señor esposo por si no lo conocían. ¡Luz! Y pues estoy grabando mi colección de maquillaje. ¿Qué tienes que decir acerca de mi colección de maquillaje? ¿Qué opinas de que tengo tanto maquillaje? Está chido. ¿Estás chido? Porque no lo pagaste, ¿verdad? Un huevo. Y pues bueno, niñas. Esto es todo lo que tengo yo en mi cuarto del maquillaje. Y pues así es como se ve todo. Esto de ahí pues se quedó tirado porque pues les enseñé mis paletas. Pero así es como se ve todo esto. Y pues miren, mi bendición es la protagonista de este video que está llorando. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. En serio, disfruté mucho hacerlo con ustedes este video. Porque siento que ya me lo habían pedido demasiado. Y pues bueno, amiguitos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias a todas las que se quedaron a verlo hasta el final. Yo sé que va a durar mucho, pero pues vale la pena verlo. Y pues solamente quiero decirles que pues si ustedes también están en esto del maquillaje. No se rindan. Créanme que por más malos comentarios que haya. Hay que uno que luchar por sus sueños. Si yo me hubiera detenido cada momento que me hubieran estado diciendo cosas. No hubiera logrado tener todo lo que tengo el día de hoy. Porque todo esto es a base de esfuerzo. A base de haber llorado. De haberla sufrido por gente que pues me tiraba hate. O me decía como cosas o groserías por la forma en que yo me maquillaba. Pero la verdad, o sea, eso ignora. No, la verdad. Las personas son como lo que menos importan los haies en esta vida. Así que ustedes disfruten mucho lo que aman hacer. Y si lo que aman hacer es el maquillaje. En serio, enhorabuena. Están en mi área. Están en el área donde yo amo estar también. Y pues bueno amigas. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Estoy muy muy feliz de haberles por fin hecho este video. A pesar de los problemas técnicos o fallas técnicas que tuve. Pues lo volví a grabar y no me volví a rendir. Porque yo soy una guerrera. Y si se me borra el video lo voy a volver a grabar tres o cuatro veces. A mí no me importa eso. A eso nos importa en este canal. Bueno amigas. Espero que hayan disfrutado mucho este canal. Todo esto es lo que tengo. Todo el maquillaje que tengo es porque me lo han mandado compañías. Yo la verdad no he comprado casi nada. Casi siempre lo que yo compro son las bases de maquillaje y correctores. Ya que eso es lo que casi no me mandan las compañías. Pero sin embargo estoy muy agradecida con cada una de ellas. Porque todo lo que vieron. Todas las piscinas que vieron. Cada una de esas compañías son las que trabajan conmigo. Y pues estoy feliz. Estoy feliz de andar triunfando. Y pues gracias a ustedes también por todo el apoyo que me dan. Y pues las amo demasiado. No se casen porque les van a interrumpir sus videos. Y pues bueno niñas. Me ayudarían mucho suscribiéndose a mi canal. Dejando un lindo like. Y compartiendo este video. También déjenme saber en los comentarios que otro video les gustaría ver en mi canal. Y pues yo encantada de hacerlo. Y pues ya se las saben. Las amo demasiado. Que tengan un lindo día. Bye.